Hola muñecas, ¿cómo se encuentran todas ustedes en sus casitas? Yo soy Karolio Valle, para los que no me conocen, bienvenidos a un nuevo video. Mis hermosas, como dice acá bajito en el título del video, hoy les voy a enseñar a hacer una cirugía capilar nocturna para su cabello. Ya que hace muchísimo tiempo todas ustedes me la habían pedido por mi Instagram, así que hoy tomé la decisión de enseñarles a hacer esta cirugía capilar nocturna que sé que les va a encantar. Antes de comenzar este video quería recomendarles esta mascarilla escala de maracuyá, es espectacular para preparar nuestra cirugía capilar. Si hay chicas que no tienen mascarilla escala, que no la pueden conseguir por ningún lugar, pueden utilizar acondicionador de su preferencia para hacer esta cirugía capilar casera nocturna. Bueno mis hermosas, vamos con los ingredientes de nuestra cirugía capilar nocturna. Si no tienes mascarilla escala, puedes utilizar acondicionador de tu preferencia o algún tipo de tratamiento o mascarilla para el cabello. Seguido de eso vamos a utilizar una ampolleta, yo voy a utilizar esta ampolleta de ácido hialurónico, súper espectacular. Tú puedes encontrarlas en tiendas de peluquería donde vendan ampolletas, tratamientos o cosas de peluquería para el cabello. Puedes utilizar esta ampolleta o puedes utilizar cualquier ampolleta que tú tengas para hacer esta cirugía capilar nocturna. Esta ampolleta es espectacular y por eso decidí agregarla a nuestra mezcla. Seguido de eso vamos a utilizar aloe vera, sábila, como la conozcan ustedes en sus países. Es espectacular para el cabello, a mí me encanta utilizarla en todas mis recetas. Como también la miel de abejas. La miel de abejas es espectacular para darle hidratación al cabello, para darle suavidad y brillo a nuestro cabello. Ya que es uno de los ingredientes y componentes espectaculares para nuestra melena, para darle muchísimo brillo e hidratación. Después de eso vamos a utilizar el suero fisiológico o la destroza al 5%. No sé cómo ustedes la llamen en sus países, por eso les estoy mostrando aquí más o menos cómo es. Para que la puedan comprar, esa la consiguen en las farmacias o en lugares donde vendan cosas para la salud. Es súper espectacular para el cabello este ingrediente. Listo chicas, vamos a preparar ya nuestra cirugía capilar casera. Empezamos agregando en una tacita donde vamos a hacer nuestra cirugía capilar. Vamos a agregar más o menos de unas 6 a 7 cucharadas de tratamiento o acondicionador o mascarilla, lo que ustedes tengan. Después de eso vamos a agregarle el gel de sábio. Ustedes saben que tenemos que licuarlo y colarlo en una media velada para que no les vaya a quedar caspitas en su cabello. Vamos a aplicar la miel de abejas. Yo más o menos le voy a aplicar una cucharadita y media de miel de abejas. Tú puedes aplicar la miel que tú quieras, ya que la miel es espectacular para nuestro cabello. Seguido de eso vamos a aplicar la ampolleta de ácido lialurónico que es espectacular para ayudar a que nuestro cabello se ponga más brillante, más hermoso. Si tú no tienes esta ampolleta, puedes utilizar cualquier ampolleta que encuentres en el mercado o en las tiendas de peluquería, chicas. Hay muchísima gama de ampolletas, puedes aplicarle la que tú quieras. Yo decidí aplicarle esta porque es muy buena para la cirugía capilar nocturna. Después de eso, de haber aplicado ya los ingredientes, vamos a aplicar una cucharada de suero fisiológico y listo, chicas. Vamos a revolver nuestra cirugía capilar casera nocturna. Es espectacular para ayudar a que nuestro cabello se reestructure, además de que ayuda a que las puntas se hidraten y no se nos abran por culpa de la resequedad que nosotros tenemos en nuestro cabello. La aplicación de esta mascarilla es muy sencilla, la pueden aplicar a las 5 de la tarde para que cuando vayan a acostarse en el cabello no lo tengan totalmente húmedo ni nada de esas cosas. A mí me encanta muchísimo aplicarla y poner papel aluminio o algún papel o un gorrito térmico para darle calor. Y al día siguiente hacer la rutina capilar normal que vayan a hacer y verán lo espectacular que les queda su cabello. Miren cómo me dejó de súper brillante el cabello, yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo. Para las chicas que dicen que tienen muchísimo frizz, que no saben qué hacer, que se les abre muchísimo las puntas, que tienen muchísima resequedad. Y todo eso, esta receta es para todas ustedes, para que la preparen y se la apliquen en la noche. Al día siguiente juagarla y se van a dar cuenta la maravilla que es esta mascarilla o cirugía capilar. La pueden utilizar en la semana, la pueden utilizar dos veces a la semana si ustedes quieren. A mí me encanta muchísimo la suavidad y el brillo que deja en el cabello. Aquí abajito en la cajita de descripción del video o acá abajito en la cajita de comentarios, les voy a dejar ya algunos links de los videos que ya he subido acerca de las puntas del cabello para que vayan y los vean las que no los han visto. Aquí abajito les voy a dejar los links de algunos tratamientos eficaces para darle tratamiento a las puntas abiertas, al frizz y muchas cosas más. Entonces las invito, si no han visto esos videos, las invito a que vayan y los vean para que puedan darle un tratamiento a sus puntas, ya que pues estamos en el enfoque de puntas abiertas y frizz. Les invito a que me dejen aquí abajito en la cajita de comentarios cuál es el problema si sufren más de puntas abiertas o sufren más de frizz para poderles colaborar y subir buen contenido para todas ustedes. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen en su cabello si tienen más frizz o puntas abiertas o qué problema es el que sufren ustedes? Porque como todas sabemos hay muchísimos problemas diferentes. En nuestro cabello puede ser puntas abiertas o puede ser cabello reseco en la punta o muchísimas cosas más para que ustedes me comenten y me digan cuál es el problema que ustedes tienen. Las chicas que sufren de frizz o las chicas que sufren de puntas abiertas, cuál es su problema para poderles dar un buen tratamiento y poderlas ayudar. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado y no olvides nunca que cada latido de tu corazón es diciéndote Dios que te ama. Bye. Chau.